Seguimos conversando, viendo, analizando y estamos con Guillermo Urrutia, te saludamos. Un gusto estar contigo, Guillermo Urrutia. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a toda la audiencia del Canal 5. Sé que es importante en la mañana. Claro. Y muchos que nos ven y nos escuchan en la noche también. Estábamos escuchando y viendo este pequeño reconocimiento a Mirta Botamante, la profesora, por estos años de formación que nos entregó. Hace muchos años de formación, formó mucha gente la Mirta. Yo tuve el agrado de conocerla. En más de alguna oportunidad estuvimos juntos en presentaciones diferentes, qué sé yo. Pero era una mujer que sabía mucho. Sabía harto y tenía mucha entrega. Yo la conocí harto desde el año 89. Más o menos, es que mis dos hijas cantaron ahí en el coro. Así que íbamos acá a presentación, a verlas en Santiago, aquí en Conce, donde andaba. Siempre la veíamos. Uno me dio chocho cuando estaba ahí. Entonces, no sé, cuando los niños están chicos. Así es. Así que la conocí mucho, o sea, sé el trabajo que hizo. La cantidad de gente que salió de esos coros para tocar. Uno piensa ahora que están en distintas partes. Gente que está en Alemania, gente que está en otros lados. Cantaba con el barroco andino e hicieron unas duplas, pero excelente. Excelente. Exactamente, así es. Yo fui a grabaciones de discos en Cantos de Navidad, otro mismo con el barroco. Excelente. Es decir, un trabajo raro. No, sí, era muy especial esta mujer para preparar a la gente. Era muy dedicada. Como buen músico, todos tienen su carácter y fuerte. Obvio, eso de todas maneras. Y le ponen. Uno dice, hay alguien que me decía la otra vez, nunca se te ocurra poner al músico como portero, porque el músico tiene pasión. Es la cosa, los cantantes pueden entregarse con todo, realmente se enojan y se van nomás. Así es. De hecho, por ejemplo, yo sé que mi tita tenía un amigo, entre comillas, con el cual peleaban cada vez que se encontraban, pero peleaban fuerte. Claro, porque si el otro amigo también era... Era músico. Era músico, encima, cuando se juntan dos músicos, o todo lo lindo, o de repente se saca el chispón, porque tiene mucha pasión. Bueno, eso es, la música tiene pasión, así que eso es. Es que nace de ahí, yo creo. Nace de la pasión. Porque uno, para ser músico, tiene que... No solamente saber cantar, saber dirigir, saber tocar un instrumento, qué sé yo. Esa es parte de la historia. Pero el conglomerado de todo esto, para poder formar un... O sea, para que el músico se forme como tal, va mucho más allá. Va una pasión inmensa que es. Yo recuerdo que cantaba en Holanda, en la década del 70, con Pancho Corquera, el cura, ¿te acuerdas? Sí, sí. Con el bovisipal. Oye, pero una vez, íbamos a dar un concierto ahí por mayo, parece que era para el necesario Linares o algo así, y faltaban, sí, tres, cuatro días, y estábamos cantando en las ruinas del monasterio. Piedras sagradas en triste orfandad. Pero el problema es que alguien, que no sé quién fue, en esa nota pianísima que hay en triste orfandad, le puso garganta, habla cualquiera, digamos. Y le di una rabieta, porque en el fondo, yo dijo, no dirijo más esto, ¿cómo me puede poner garganta ese tema ahí? La sacó tan grande, pero pateó, se fue. Es que no, claro, uno de esas piedras sangradas en triste orfandad, no, pues la tiró mal tirada, entonces fue suficiente para que le diera una rabia. Y uno dice, sí, los directores, uno lo escucha lindo allá cuando salieron, pero las rabietas que pasaron en los ensayos... No, yo creo que a todos nos ha pasado en alguna oportunidad algo parecido. Yo me acuerdo de una presentación cuando yo cantaba en un coro... ¿En otro coro? En otro coro. Porque ahora sigue cantando el coro, ya, dale. Y tuvimos la... Claro, nos equivocamos, ¿ya? Tuvimos un error, y no fue uno ni dos, fuimos todos. Ya. Y nuestro director en aquella época se enojó, dio la media vuelta, y se mandó a cambiar. Estuvo como una media hora fuera, y después volvió. Y nosotros todos parábamos ahí esperando lo que... Si volvía, si no volvía, no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos en una capilla chiquitita en el campo. Ya. Pero... Claro, cuando se sale algo como... Pero a veces se equivoca el coro completo. Yo recuerdo que estábamos cantando, y... Pero la cosa es que nos perdimos de repente, a veces puede ser del mismo director que dio una entrada mal, y quedamos así. Y con toda la parsimonia dice, partimos en... ¡Pah! Y ahí partimos todo, ahí perfecto. Y nadie se le cuenta, vaya el error, porque nos enredamos. Partimos o tal. Y ahí partimos. Pero... Pero esa... No siempre la hacen hacer los directores. A ese se produce un enojo, pero brutal. Bueno, importancia de la música en la vida. Imagínate qué sería la Navidad sin música, el año nuevo sin música. Todos callados. No, es que es una cuestión que... Es inimaginable. O sea, no... No creo que vaya a haber algo que sustituya la música. Nada. Nada. Y eso significa que... Si no tuviéramos eso, no sería mundo. El mundo sería, no sé, algo que no... No funcionaría, yo creo. Porque de partida tenemos... Oye, desde los mismos pájaros. Todos, claro, tienen esta vocalización. Todos hacemos algún sistema de vocalización. El pájaro lo va piando, Oye, un perro ladrando. Jimen, qué sé yo. Emiten sus sonidos. Entonces, en silencio no, no creo. El mundo en silencio sería muy extraño. Pero, fíjate que Navidad, noche de paz, los peces en el río, en fin, hay... Hay de todo. Pero uno, ¿cómo que no puede pasar la Navidad sin escuchar alguna de estas? Por supuesto. Es como... Es una tradición ya milenaria el escuchar los villancicos. Y en siempre y en todas partes del mundo se da. No es solamente aquí o allá, en todos lados. Cada día van apareciendo más villancicos, muy bonitos. Pero siempre hay algunos que son los caracteres que van quedando. Van quedando, van quedando. Van quedando. Esa noche de paz va a ser imposible sacarlo alguna vez del mundo. Y los noches santas, hermosas, Santa de la noche. Depende del nombre. Esos dos se los reconozco yo. Yo sí, son los... Para mí son los que llevan la Navidad desde adentro. Claro, hay varios. Venir pastores, venir con gran gozo, dejando en el campo su crey también. Hay varios. Adornemos nuestras casas. Hay muchos que son lindísimos. Lindísimos. Y en todo el mundo. En Europa, por todas partes. En Centroamérica. Y lo curioso es que en todas partes del mundo se cantan más o menos los mismos. Salvo algunos... Es que ahora como estamos tan globalizados... Es el otro, por supuesto. Pero es que antes de estar globalizados también se cantaban los mismos. Claro, y van exportándose para todos lados. Claro. Son muy lindos. A mí me encanta este tiempo de Navidad precisamente por la música navideña. Sí. Y termina la Navidad y... Oye, yo no sé qué vamos a hacer en Chile, por lo menos, cuando... Por ejemplo, las cumbias estas para el Año Nuevo, un año más y todas esas cosas, que son las mismas que... No sé, yo era niño y ya las estábamos cantando. Y son de... Son tradición, pues. Claro, son una tradición, pues. Que el galeón español y todas esas cosas. Y son las mismas y... Y siguen, pues. Y siguen. Y la gente sigue gritándolo y sigue bailándolo con todo el alma. Pero tú haces una... Aquí en Linares o en cualquier parte, yo he estado para los Año Nuevo, en Concepción, en Linares, en Valparaíso, y son las mismas canciones y sale el galeón español y salen todos a... Un año más y todas esas cosas. Y eso te prende la fiesta siempre. Normalmente, claro. Es lo que... Lo que llega... De ahí después ya se va arreglando, se va tranquilizando. Claro, pues ya se va, pero eso... Pero eso son como para levantar el ánimo. Que la peineta, todo eso son, pero es el mismo. Y esa cumbia chilena que le dio una cosa distinta porque no es la misma que está... Es una variación de la colombiana. La argentina de esa cumbia es mucho más lenta. Entonces, pero la de aquí es de exportación. Es de exportación, sí, efectivamente. Además que tenemos muchos muy buenos músicos en... Las sonoras. Las sonoras que hay en Chile son muy buenas. Claro. Muy buenas. Así que llevamos años en eso y yo creo que nos queda ahí... No, tenemos partos años más. Escuchando las canciones... Escuchando las mismas. Yo lo veo en la radio, la gente no sé, una música, pero no, que pónganse un año más. Van a pedir siempre las mismas. En una fiesta, en un baile, en lo que sea, te mandan las mismas. Es que ese es un año más, por ejemplo... Y es media triste incluso. Claro. Claro. Pero es un año más que estamos cambiando de año. Es un año más. Ya. Sigo. Y lo vamos a tocar todo. Si quiere pasar cuando se muera Tommy Ray, porque algún día va a tener que morirse. Pero es que, a donde esté, está ahí el tipo. Y con su pasito y su cosa, pero tiene 70 y tanto, puede acatar hasta los 120, ojalá, pero uno dice, ese tipo va a querer que duelo 5 años ahí para los años nuevos. Por si, hasta los años lleva uno a la década del 60, no sé, ya estaba cantando. Claro. Pero aunque se muera, igual los temas de él van a quedar. Claro, pero ese, no sé, es como un emblema de Chile para todas estas fiestas de fin de año, donde sea. Ay, Guillermo, quería hablar de la música y hablar un poco de la música. Navidad y Año Nuevo. Y nos influye harto. Claro. La música. La música siempre ha traído... Esa cosa que te llena el alma, te saca a flote todo lo bueno que uno tiene. Lo malo se lo guarda en el bolsillo por un rato, por un par de días. Pero lo bueno sale a flote con el asunto de la música. Es algo que no puedes evitar. Hay algunas cosas en Navidad que sin duda se van a aparecer, los coros, algo, para irlo visitando. Sí, por supuesto que seguro el filarmónico Marta Rías tiene sus presentaciones. Supongo que el polifónico también debe tener. No he estado con conversaciones. Pero sí tienen sus presentaciones, eso es normal. Para que nos avisen y verla. Para que verla. Porque siempre es bueno. Hay esfuerzo del año para cantarlo a esta fecha, así que queremos verla. Sí, no, sí, bueno. Ahora, lo que yo te iba a hacer un comentario, me imagino que tú has escuchado por supuesto al coro, ¿cómo se llama este coro de Estados Unidos? De los mormones. Sí. No los he invitado nunca a una fiesta, sí, porque son como 500. Son 400 y tanto. Son 400 y tanto. Pero es un coro espectacular. Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de ver una presentación en una... donde cantaron dos o tres villancicos. Pero es una maravilla. Son, además, muchos. Son muchos. Son muchas voces. Invitarlos a comer, son como 400, 500. Necesitaban un salón, pero a tomar 11. No, son geniales. Así que, Guillermo, ha sido un agrado de estar contigo una vez más. Que estés súper bien. Muchas gracias. Y que pasen unas felices fiestas todos los televidentes, nuestros amigos... A ver si conversamos antes. Nuestros amigos de acá del canal, de allá atrás también, de acá adelante. Todos. Gracias, Raúl. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Gracias.